¿Qué te rollo? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video Y bueno chuladas, bienvenidas y bienvenidos a un video más Pásenle a lo barrido, yo soy Sam Soto, merequeterenguero Bueno chuladas, antes de comenzar con el guarabara a la cuchara Pues les invito a que me comenten que van a desayunar, comer, cenar o beber el día de hoy Yo el cafecito que no puede faltar, saludcita Y bueno chuladas, pues pásenle a lo barrido Ya sin tanto rollo con el pollo que está pasando Como bien leyeron en el título de este video Se percataron por la miniatura Resulta y resalta que posiblemente Isabel Bloch Planeó todo esto, pues de su hija Emilia Arriaga Que ahorita vamos a ir desmenuzando el pollo Las fans de Hueso Colorado de Isabel No se me alteren, para allá vamos Pues en su último video y el más reciente que nos subió Resulta que primero que nada Llegan a Mari Bloch de visita A llevarle rosas Que si comida Pues bueno, muy detallista Incluso hasta le regaló un perfume del día de las madres a su hermana Y globos de helio ¿Qué pasa chuladas? Que aquí todos con la Mari Que bueno, resulta que Si tiene su lado muy bonito Es una muy buena persona Y muy solidaria en este tipo de casos Y más cuando es con su familia Pero los comentarios Los comentarios andan leyendo Y les digo Ustedes también critiquenme a mí Bueno, ¿qué pasa? Que resulta y resalta Que tuvieron que salir a la farmacia Por medicina para su hija Emilia Arriaga Y aprovechando esta vuelta Ella decidió pasar al supermercado A realizar algunas compras Ustedes creen chulas Aquí en esta parte Los comentarios no se hicieron esperar Porque bueno, le comenzaron a atacar Que dónde estaba el cuidado de Emilia Arriaga Que si por qué la sacaba Por qué la exponía Que fue y que vino Y tantas cosas chulas Que bueno, en mi opinión personal Yo pienso que para todo hay lugar Tiempo y espacio, ¿no? Yo pienso que ahorita Emilia Arriaga necesita mucho reposo Y cuidados Y no de andar De andarla llevando del tingo al tango De andarla sacando, mareando Porque bueno, es algo muy delicado Lo que ella tiene Y que compras como de otras De otro rango Pues pueden esperar Para todo hay tiempo Es mi opinión personal Pero bueno, juzguen ustedes Yo les invito a que comenten Qué es lo que opinan chuladas Y pues así las cosas Isabel Blocks ahorita está En el ojo del huracán Porque no cuida a su hija Emilia Arriaga Así como lo dicen Sus seguidoras y seguidores Y también chuladas Pues bueno, el video reciente De Isabel Blocks Donde su hija se encuentra hospitalizada Ya es tendencia en México En la plataforma de YouTube Ya está en los primeros lugares De tendencia Juzguen ustedes Qué es lo que opinan Acerca de todo este tipo De polémicas De... Es un accidente Los accidentes pasan Y esta enfermedad Que Emilia Arriaga trae Pues no es nueva Ya no lo ha venido Exponiendo Isabel Blocks Desde hace mucho tiempo atrás Pero bueno Juzguen ustedes Qué es lo que opinan Salucita Bueno chuladas Si quieren un saludo El día de mañana Coméntenme Aquí abajito Con un corazón morado Y yo con mucho gusto Les voy a hacer llegar Sus saludos Saludos, abrazos Y bendiciones Para Delia Curiel Mi Madrina María Mi Blanquita Mendoza Cristina Quiroz Graciela López Gaby Flores Mi Gaby un abrazo Y mi Ros MK Si quieren un saludo El día de mañana Pues con un corazón morado Y yo se los estaré Haciendo llegar Sin más por el momento Les dejo a continuación Con el resumen De Isabel Blocks Nos vemos Bye Ya terminé de hacer Todo lo que hacer Justo a tiempo Mari ¿Cómo huele? A rico Huele a puro limón Bien rico huele Y así me gusta Tener la casa Bien limpia La atrapié Aspiré Había bastante basura En el piso Como polvo Y todo eso Y ya terminé Gracias a Dios Ya Ya para allá Ya para allá No me voy a seguir Porque no hombre Está el pinche tiradero En mi cuarto Miren lo que me trajo A la Mari Y me trajo Flores Bien bonitas Muy raro Completo Y estas me las trajeron Ayer también La mamá de Anaya Están bien bonitas Están bien bonitas Y esta me las trajo María ahorita Y aquellos globos Que están allá Bien bonitas Las flores A mí me encantan Las rosas Esta está abriendo Bien bonito Miren Y este de aquí Se partió Se desnucó Se desnucó La traía María Invertida hasta abajo Ahí la metí Se desnucó Y la puse aquí Miren Qué bonita Se ve ¿Ves Mari? Se ve bien bonita Ay muchas gracias La Mari La Mari se compró Como cuántos ramas Mari Quería traerme Todo Que había ahí Pero pues Mari se compró Como cinco Ramos de flores Bien bonitos Fidieron bastantes Globos Puso en su cocina A mí me encantan Todos Se festejó ¿Verdad Mari? ¿Y qué comiste? Con mi pastelito Ay Mari Míchanos Comí alitas ¿Alitas? Ay qué rico Muchas gracias Y me trajo sopita Bueno para Emilio Para mí Como ella quiera ¿Quieres comértela Míchan? Si no yo me la voy a comer A mí me encanta La sopa con plátano A mí también Y qué bueno Que traje este platón Porque no tengo nada No Ni un plátano Tengo Ay Mari Sopita guisada Qué rica Ahí soy hoy en la mañana Este me lo voy a comer ahorita Porque tengo hambre ya Ahí está Ajá Y este también Me lo traje Ay la botella Me encanta Como se ve Un perfume Bien bonito Se ve ¿Por qué no lo llenan Hasta acá? Mira ¿Por qué no? Pues eso sí Está todo el video Hasta aquí Sí huele como a limoncito Y este viene también Como para la bolsa Y esa es la crema Bien bonito Que huele este perfume Es de Lancome Creo que sí es de Lancome Sí Lancome Y se llama La Vies de Bella La Vies Belle La Vies La de Emily Que la necesita Para la noche Para mañana Y para todos los días Ya acabé De comer Ya nos vamos chicos Vamos a ir a recoger La medicina de Emily Y así diez Y vamos de voladita Nada más a esa tienda A esa farmacia A lo que vamos Yo supuestamente Quería ir a Walmart A comprar unas cositas Y me entretuve Ajá No pero No Ayer nos pasó Y me entretuve Haciendo que hacer Todo el día Y ya no Ya no Ya se me arruinó El plan de ir Ya te fue el tiempo Sí el tiempo Quería comprar Un este Y ya se me olvidó La lista Que tenía No mija No quiero ir Nada más quiero ir a la farmacia A recoger las pastillas De Emily Y ya Me quiero regresar Oh y comprar tortillas Acuérdenme Ah ahí en la farmacia Ahí en la farmacia Voy a comprar un paquetito De tortillas Para los tacos Para los tacos Si no como me voy a comer La carne No me la quiero comer sola Nada más Con tortilla Si no hay tortilla No es comida Tiene que llevar tortilla No lo llena Vamos 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 Nada más voy yo sola adentro Todos se van a quedar ¿Verdad, Mari? Sí Y ya Nadie se quiere bajar Y esta mascarilla está más aguada Que mis patas Aquí está otra No, esta está aguada Es que como la Usé toda Es que está más apeltadita Creo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Hey, Emily ¿Qué vas a querer? ¿Vas a ir conmigo, Brenita? Puta la mascarilla Puta esa El cierrito va para arriba Y lo aprietas así Para que se te haga Manita, va a ir a escoger los dulces Dile a Brenda ¿Qué es lo que quieres, Emily? Aquí se quedan las demás A calentar el carro A lo fresquecito A lo fresquecito Calientas el asiento Sí Es Maya Le puso frío Vamos, chicos Va a ir Brenita conmigo Nadie se quiere bajar Flojas Me las voy a llevar ansias De ruedas para que se vengan Oh, Manita Manita sí viene, ¿verdad, Manita? Tú sí quieres caminar conmigo Yo voy a recoger la medicina Y Manita voy a agarrar dulces Para Emily Y no sé qué más quiere ella Ya traigo la medicina Nada más que ando viendo aquí Y comida para perritos Miren Tienen esta La que le gusta a Rosaline Voy a ver si le llevo algunos cuantos Pero creo que todavía tengo Creo que todavía alcanzo Para comprarlos mejor a Walmart Porque aquí cuestan un poquito más caros Creo que ya es todo Vamos, mis chicas Benita, no sé si se salió Si ya ¿Qué pasa a Rosaline? Gracias.